Los salvadoreños se preparan para una nueva jornada electoral este domingo 3 de marzo, día en que elegirán a 44 alcaldes y a los diputados al Parlamento Centroamericano. Eso es lo que esperamos los salvadoreños, ¿verdad? De que las cosas sean en orden. El abogado y analista José Marinero piensa que tras la experiencia de las elecciones presidenciales podría haber aumentado la apatía y desconfianza en esta nueva elección. A la luz de las enormes irregularidades y violaciones en el proceso de escrutinio, que esencialmente están enviando un mensaje a la población de que no hay manera en que podamos confiar en que la voluntad del elector va a ser respetada. El Tribunal Supremo Electoral asegura que todo se hará con transparencia. El proceso fue transparente porque con todas las trabas ahí estaban las papeletas y las papeletas no le cambian. A la experta electoral Ruth Eleonora López también le preocupa la asistencia a las urnas, ya que en elecciones municipales anteriores solo acudió el 48% de la población empadronada. Todas las irregularidades encontradas durante el primer proceso en el 4F podrían tener un impacto en la asistencia a las urnas, que tradicionalmente además en las elecciones de consejos municipales acude menos personas. Los salvadoreños están a la expectativa del proceso de este domingo. En este proceso de las elecciones no creo que sea transparente, nunca lo ha sido y hoy no será la diferencia ahora. Ojalá que todo se desarrolle con calma y bien. La campaña electoral cerró el 28 de febrero. El 2 de marzo inicia la ley seca, que se mantendrá vigente durante tres días. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.